Amigos de Pasiones de las Grajas, bienvenidos a un nuevo video podcast, esta vez con un invitado muy especial relacionado obviamente con el ciclismo, pero para conocer temas que están un poco alrededor como es la alimentación de un equipo profesional y ya vamos a hablar un poco más del tema, así que estoy contento de tener como invitado a Camilo Suárez que es chef profesional y que pertenece al equipo DC, así que Camilo, en nombre de Pasiones de las Grajas, quiero darte la bienvenida, agradecido por aceptar la invitación, cuéntanos cómo estás, cómo te has sentido estos días llegando de Francia, de ser parte del tour de la carrera más importante de este deporte. Bueno Fabricio, muchas gracias, un honor estar contigo en tu programa, bueno, me voy un poco cansado, un poco cansado, hacer una grande o cumplir el rol de cocinero en un equipo de estos, digamos que no es tarea fácil, tienes que hacer muchas cosas a lo largo del día, no solo es cocinar, también es manejar, también es hacer mercado, también es solucionar problemas de agua, de electricidad, de logística, que hacen que sea una tarea un poco dura, entonces la verdad estoy un poco cansado, el cambio de horario, también llegar aquí a Colombia y empatar con un centro de alimentación que había hace un mes, entonces estaba un poco full de trabajo, pero finalmente feliz y contento porque estoy en los dos mundos que más amo, que es cocinar, en el ciclismo, entonces muy muy contento. A ver, para la gente acá en Ecuador, que no conoce quién es Camilo Suárez, eres de Bogotá, ¿verdad Camilo? Bogotano. Sí señor, nací en Bogotá, en la capital colombiana. Listo. Camilo se dedicaba al ciclismo lastimosamente en el 2014, de lo que estaba leyendo en algunas entrevistas, dos caídas, el equipo al cual representaba entró en una pequeña crisis y decidió retirarse del ciclismo para seguir estudiando gastronomía. Como dato, Camilo había seguido un curso de gastronomía para poder alimentarse de mejor manera en su carrera como ciclista profesional. Desde ahí entró el gusto, cuando decide retirarse, se introduce en el mundo de la gastronomía a estudiarlo y ahora es un chef profesional y como les había dicho al inicio del DCM. Ahora, bajo ese contexto, Camilo, cuéntanos, bueno, de lo que había mencionado y leído, de que tú sigues un curso de gastronomía para alimentarte de mejor manera, saber alimentarte bien, mejorar como deportista y ahí empezó todo con ese gusto para esta profesión. Sí, así es, tal cual lo nombraste, así pasó. En mi último carrera, en mi último año de profesión, decidí investigar un poco más de cómo alimentarme mejor y encuentro un curso de comida saludable en la universidad donde hago la carrera profesional profesional y el chef docente me dice que tengo aptitudes para esta profesión. Entonces, bueno, cuando me decido retirar, me acuerdo de estas palabras y decido emprender una carrera profesional de gastronomía. Estaba leyendo de que Esteban Chávez fue quien te recomendó para poder cocinar en un campamento, en un entrenamiento de campo acá en Colombia, con el equipo. ¿Es así, Camilo? Sí, totalmente cierto. Yo compartí con Esteban muchos años de ciclismo cuando empezamos, categorías juveniles y prejuveniles. Muy, muy, muy buenos amigos y cuando yo decido dar un paso al costado en cuanto a mi carrera profesional y él empieza a tener sus grandes logros en el ciclismo mundial, después nos reencontramos cuando yo termino mi carrera de gastronomía y me hace la propuesta, me dice que va a traer cuatro corredores australianos aquí a Colombia a entrenar y que sí estoy disponible para hacer el campamento como cocinero. Entonces, bueno, decido aceptar el reto y de ahí ya se devuelve como una bola de nieve. Al siguiente año pasa lo mismo con Sky y al siguiente año pasa lo mismo con Bora y ya este año pasa lo mismo con DSM, pero ya DSM sí me hace una propuesta formal de estar en las carreras europeas. Ahora, Esteban Chávez había sido podio de la Vuelta a España y había conseguido logros muy importantes y obviamente es una recomendación muy importante, ¿no? Que Esteban Chávez obviamente con el equipo que hace muchos años era el Orica, Greenay, después el Milchelton, ahora Bay Exchange. Obviamente que Colombia ha sido un destino para hacer estos campos de entrenamiento de muchos ciclistas en los últimos años y esa fue tu primera experiencia. Cuéntanos cómo te sentiste cocinando para estos corredores australianos. Obviamente, y eso también te quería preguntar, ellos te dicen esto es lo que nosotros comemos para que nos prepares o depende de ti en hacer un menú y decirles, pues esto van a comer durante todos los días de entrenamiento. Bueno, pues fue un reto muy grande, un reto muy grande porque yo literalmente me gradué, yo recibí el cartón de la universidad y al otro día, literalmente al otro día empezaba este campo de entrenamiento. Entonces, pues había mucha inseguridad, no tenía experiencia, hice algunas pasantías en un hotel, pero ya asumí la responsabilidad de la alimentación de cuatro corredores Pro Tour, un reto grande. Entonces, bueno, con muchos nervios, con mucha incertidumbre, pero bueno, siempre con mucho amor y entrega. Entonces, finalmente parece ser que el resultado fue bueno y pues por eso es que Esteban decide cómo recomendarlo con los otros equipos. En cuanto a la pregunta de la dieta, es muy personal, muy según cada equipo. Me acuerdo tanto que en esa concentración no me hicieron ninguna requisición de menús, ni de calorías, ni de peso de comida. Eso fue totalmente abierto para mí como cocineros. Simplemente yo hacía lo que estaba en mi conocimiento. Todo, toda receta, todo menú es con una balanza, Camilo, en la cual tienes que ser muy cuidadoso en la cantidad de carbohidratos, de proteína, etcétera, etcétera. En decir, pues tengo que darle a tal corredor, tal porción. ¿Es tan cuidadoso así o no tanto como uno espera? Vuelvo y te repito, según cada equipo, con, a ver, con los tres equipos primeros que tuve experiencia, que fue con Órica, con Sky y con Bora, nunca, nunca me hicieron requisición de pesar comida. No sé si fue porque estábamos en campos de entrenamiento y quizás no era tan riguroso el tema alimenticio en ese momento de preparación. Pero este año, ya en plena competencia con DSM, sí, es otro cuento totalmente diferente. Me toca pesarle la comida a cada ciclista. Me toca pesar gramos de carbohidratos, gramos de, bueno, no gramos de carbohidratos, sino gramos de pasta, gramos de arroz, gramos de carnes, que es diferente proteínas a gramos de carbohidratos. Y eso se lo traduce con el plato al corredor. Y esto muy de la mano con el nutricionista. El nutricionista es el que hace sus cálculos según la información que cada corredor le reenvía después de cada etapa. Y con esa información ellos me lo traducen a mí en peso de comida crudo. Ya. Ya vamos a hablar un poquito de lo que fue tu experiencia en esta temporada. Estuviste en carreras importantes con el DSM, incluido el último Tour de Francia. Pero poco a poco vas adquiriendo experiencia. El que tú no dices es el Orica, después viene el Sky, después viene el ORA, con Peter Sagan incluido. Y antes de pasar a eso, también algo que te quería preguntar. Es importante, obviamente, el gramaje, la proporción o la comida que tú le das. Pero también te quería preguntar sobre el sazón. Si eso también es fundamental, porque ese toquecito del sabor creo que debe ser importante, ¿no? Más allá de la cantidad exacta o proporciones de carbohidrato, proteína, creo que la sazón también es fundamental para que al ciclista le guste y obviamente tú puedas seguir adquiriendo experiencia y recomendaciones. Sí, mira que casualmente tocas un tema en el cual estamos en un poco en diferencia con el equipo, porque para mí es parte fundamental el sabor, el tema de que sepa agradable a tu paladar. Entonces, pues eso requiere tiempo y requiere energía. Y eso es lo que yo intenté hacer en estas últimas concentraciones con el equipo. Pero eso significaba que yo tenía que estar por lo menos hora y media más en el carro cocina, invirtiendo, pues sacando los sabores de la mejor manera, porque como estoy tan limitado, entonces tengo que usar muy buenas técnicas para extraer de mejor manera los sabores. Entonces, alguna vez, no sé, trabajé algunas 14 horas al día y llegué muy cansado a la cena y la jefe me dijo, Camilo, es que a mí solo me interesa el tema nutricional. Que el ciclista tenga X cantidad de carbohidratos en el plato. Entonces, yo le explicaba que no era así. El tema nutricional claramente es importante, pero es igual de importante el tema del sabor. Entonces, claro, es muy importante que el ciclista coma rico, sino no va a ser una dieta que sea sostenible en el tiempo. Sí, porque, a ver, ¿no? Yo sin nada de experiencia, pero digamos una carrera de tres semanas, ¿no? Una gran vuelta, en la cual uno tenga que comer y comer por comer sin sentirle algo agradable. Es decir, bueno, me toca comer arroz, pollo, etcétera, etcétera, o pasta, y bueno, pues, ¿cómo? Porque me toca, más no porque quiero, o porque esté disfrutando de alimentarme. Y creo que ya la primera semana podría estar bien, pero la segunda y la tercera ya sería un poco complicado. Entonces, me imagino que hay ese debate y lo que tú dices, el tiempo, que es lo que más les falta en una gran vuelta por el tema de logística, de cambiarse de ciudad a otro durante cada una de las etapas. Total, totalmente así es. Así es. Listo. Ahora, cuéntanos un poquito cómo fue esta experiencia de cocinarle al Sky y al Bora antes de pasar al tema del DC. Bueno, no, muy, muy, muy enriquecedora para mi vida, ¿no? Porque finalmente Sky siempre ha sido un equipo referente en el World Tour y que me llame el entrenador de Egan Bernal a decirme que están interesados en mi trabajo, pues, partiendo de esa premisa, ya es algo que hace como ratificar que pronto el camino que he venido haciendo se está haciendo de una muy buena manera. Entonces hago esa concentración y mucha experiencia, conocer la logística de ese tipo de equipos, el equipo con más dinero, que no escatiman en nada, que lo único que quieren es el beneficio de los corredores. Entonces es muy enriquecedor estar al interior de un equipo de esos y conocer a alguna parte de lo que pueda llegar a ser o significar el triunfo de estos grandes corredores. Y bueno, ya con Bora es compartir con uno de los grandes íconos del ciclismo mundial, yo creo que por la historia que ha hecho tanto récord y que llama tanto la atención como lo es Peter, también es muy grande, es algo con una experiencia muy, muy, muy buena para el tema de la cocina. El tema de ese equipo es un poco más tranquilo y esas personas al darse en cuenta que Peter tiene tantas aptitudes para ser ciclista, de pronto bajan un poco más de libertad al tema de la comida, no eran tan estrictos. Entonces es como aprender que cada equipo es como una familia, ¿no? Cada familia tendrá sus normas, cada familia tendrá la hora de llegada de los hijos, cada familia tendrá a qué hora se come, bueno, lo que sea. Entonces es eso, darme cuenta que cada equipo es tan diferente como el otro, que no va a haber un equipo que se parezca en lo más mínimo al otro. ¿Qué experiencia o qué te llevaste de trabajar para Peter Sagan? ¿Pudiste charlar con él, saludarle o no hubo esa oportunidad? Sí, claro, claro, fueron 29 días en el mismo hotel, donde le servía desayuno, almuerzo y cena. Entonces, nada, es un joven, generalmente es joven, con mucha visión del mundo, es una persona que sabe las condiciones, es una persona que sabe las condiciones que tiene, bueno, quizás ahorita, digamos que ya la edad le empieza a cobrar un poco, ya no le es tan fácil ganar, ya están los más jóvenes ahí remontándolo, pero en ese momento, digamos que era el top, y quizás, ¿qué pude aprender en ese momento? Él le decía, porque son muy amigos de Fernando Gaviria, iban mucho allá a la concentración, y alguna vez estábamos en una conversación los tres, y Peter le decía a Fernando que Fernando es, o era, quizás ahorita no, el mejor sprinter del mundo. Entonces yo les decía, ¿cómo era eso? ¿Cómo era si Peter le ganaba muchas más veces a Fernando? Entonces me decía, pues es que Fernando no entrena lo que yo entreno. Entonces, Fernando es el ciclista con más aptitudes físicas, pero si no las entrena, entonces es como si Fernando estuviera en un 12, pero como no entrena, queda en un 10. Y digamos, yo soy un 8, y como soy tan entregado y tan juicioso, llego a un 10 y lo puedo empatar, y por eso le gano. Entonces son ese tipo de comentarios de entre ellos mismos, que lo hacen caer a uno en cuenta de muchas cosas, es que el ciclismo de alto rendimiento es la unión de muchos factores, de muchos factores, tanto interiores como exteriores, ¿no? Y que ganar tres campeonatos del mundo lo hacen muy grande, ¿no? Un ejemplo. Sí, ese tipo de cosas. O sea, verlos más que verlos como las figuras, fue muy bello poderme sentar con ellos en la mesa y hablar. Y tener un almuerzo y después del almuerzo tomarnos una cerveza y hablar de cosas de la vida, ¿no? Porque a ellos, a pesar de que ellos saben que se deben a la gente y al público, son temas que se vuelven un poco canzones para ellos, ¿no? Que no puedan estar en un restaurante sin que nadie les esté pidiendo la foto, el autógrafo. Son temas que quizás nosotros no lo podemos entender, pero se vuelve canzón. Que tú no puedas salir a la calle porque todo el mundo te está parando, te está pidiendo fotos, es un tema difícil. Y estar en esa faceta con ellos de que son personas normales, comunes y corrientes, sí, lo hace, fue una experiencia por ese tipo de cosas muy, muy bella. Ahora, Camilo, para hablar un poquito del Tour de Francia, ya que es el tema del momento, ¿no? Que recién lo acabamos de vivir el pasado día domingo. Entonces, todos seguimos hablando del Tour de Francia y nos interesa saber cómo trabaja en la logística en equipo, cómo es el movimiento y cómo es la alimentación, que es el tema fundamental de esta entrevista. Habíamos hablado, primero, en el DCM, ¿cuál es el idioma principal? Me imagino que te comunican con el inglés. Sí, inglés. Tú te defiendes muy bien con el inglés. Sí, sí, sí. Ya. Y a partir de eso, ¿cómo es el trabajo en la logística? Dice, vamos a ir, son tres semanas y vamos hablando poco a poco. Por ejemplo, Dinamarca. Son tres días de competición, más los días de la presentación y todo lo demás, y después vamos a partir hacia Francia. Entonces, se hacen todas las compras para todos los días o es día a día del que ustedes tienen que ir comprando, esto me falta, esto necesito, esto quieren, y todo lo demás. ¿Se compra para los tres días o es el día a día la adquisición de productos para la alimentación del equipo? Nosotros como cocineros tenemos la responsabilidad de enviar, hay una lista ya de menú establecida con un mes de anterioridad, o sea, el ciclista ya sabe qué va a comer en cada etapa del Tour de Francia o de una etapa de las grandes, y nosotros como cocineros estamos en la responsabilidad de hacer la lista de mercado de cada uno de esos días. Y esa lista de mercado se debe enviar a cada hotel que vamos llegando con un día de anterioridad, con un día de anticipación. Entonces me explico, los primeros tres días de Dinamarca se envían cuatro días de mercado para que cuando se viaje a Francia ya uno tenga el mercado del día de Francia. Y cuando yo arranqué en Francia, en el primer hotel que yo arranqué, yo a ese hotel le envié previamente la lista de mercado del siguiente día. Con eso cuando yo llego al otro hotel, yo ya tengo la lista, ya tengo el mercado de ese día. Uno siempre da un día de adelantado porque si el hotel me da el mercado pero que pasa muy común, no están todos los ingredientes o hay algún ingrediente que está mal, yo no voy a tener tiempo en ese momento de salir a buscar. Pero si es del otro día en el traslado de hotel a hotel, yo tengo la posibilidad de ir a algún supermercado y conseguir lo que me haga falta. Entonces, es día a día. Día a día uno va recogiendo los mercados que previamente ya le envió a cada hotel la lista de mercado. Los hoteles están en la obligación de darte a ti el mercado. En el tema de alimentación, ¿es diferenciado para los ciclistas y para directores, mecánicos, etcétera, etcétera, o todos comen lo mismo? No, no, no. Yo, nosotros como cocineros o yo como cocineros solo le cocino, valga la redundancia, a los ciclistas. Ya el staff sí come el alimento de los hoteles. Hay a ellos y comen ahí el menú que hay en los hoteles, no hay ningún problema. Ustedes se encargan nuevamente de los ocho ciclistas en competición. Sí. Ah, ya. Perfecto para ir aclarando esas dudas. Y ahora algo que se pregunta a la gente. Yo leía que un ciclista puede llegar a quemar entre 6.000 a 9.000 kilocalorías dependiendo la etapa y dependiendo obviamente su rendimiento y su exigencia. ¿Qué es lo que normalmente o digamos danos un ejemplo de un día de alta montaña donde todos van a hacer el esfuerzo máximo una etapa reina por ejemplo? ¿Qué preparas tú para los ciclistas? ¿Para el desayuno? ¿Para el almuerzo? ¿Cuántas comidas tiene el ciclista? Porque leía que son 5, 6, 7 comidas que tienen que estar alimentándose. ¿Qué es lo que tú prepararías para un día de alta montaña una etapa reina del Tour de France? ¿O qué fue lo que comió el DCM en una de estas etapas por ejemplo en los Pirineos o en los Alpes? Digamos que ya entra un poco el tema personal pero si hablamos hablamos de de un Romain Bardet que era líder del equipo le gusta mucho la avena remojada en agua el día anterior en leche de soya es como lo que se le da al desayuno el desayuno de él es esta avena remojada en agua con miel pasta blanca con queso parmesano omelette de dos huevos y más o menos 60 gramos de pan ese es el desayuno de él ya desconozco un poco cómo es el tema de la alimentación en cuanto a tipo de la alimentación dentro de la dentro de la competencia me refiero a los pastelitos estos de arroz a los geles que ellos dan eso sí no sé cuánto ellos pueden llegar a consumir porque eso es muy de la parte con el nutricionista yo me limito a desayuno almuerzo y cena las comidas que están entre esos eso es por parte de los masajistas entonces ese es el desayuno de él en el desayuno yo le envío el almuerzo entonces el almuerzo se compone a Román siempre se le tiene que dar pollo ni carne roja ni pescado y más pasta blanca en etapas de montaña siempre son carbohidratos blancos o refinados pues pasta blanca o arroz blanco con la menos cantidad de aceites una porción de verdura y la porción porción de verdura y algunos frutos secos me gustan a él como tema de recuperación pero también tengo conocimiento que cuando apenas ellos llegan de las etapas a ellos les dan un líquido o unas proteínas en polvo que son las que están supliendo la proteína que no les estoy dando en el almuerzo y ya para la cena es algo muy similar más carbohidrato blanco más proteína y si ya a veces él tiene ingesta de proteínas rojas la porción de verdura y un postre un postre que también preparo yo entonces como a grosso modo son alimentos que nosotros llamamos los cocineros alimentación limpia entonces muy bajo solo se usan aceites de oliva o aceites de coco no se usan aliños no se usan salsas las nutricionistas por decir algo después de las contrarreloj perdón antes de las contrarreloj cada ciclista yo les tengo que mandar una porción de pasta blanca ni salsa ni aceite de oliva ni queso parmesano la pasta cocinada en agua sal y listo ese es el alimento de ellos muy interesante y para la gente decirle que un ciclista durante la etapa puede ingresar o ingerir muchos geles muchas barras energéticas los pasteles de arroz muchos a veces hasta sándwiches dependiendo del equipo el presupuesto obviamente y mucha hidratación en lo que es agua en lo que es bebida hidratante en lo que son gaseosas o sodas etcétera etcétera y lo que tú mencionabas Camilo al finalizar la etapa la proteína de recuperación en polvo obviamente que ayuda a recuperar los músculos y aparte como tú mencionabas ayuda a ingerir un poco de proteína que no se lo hace en el alimento algo que también te quería preguntar Camilo es hacen un tipo buffet como por ejemplo tú me mencionabas a Romain Bardet le gusta la avena con miel en el desayuno pasta blanca con queso parmesano etcétera puede haber otros corredores que puedan desayunar otro tipo de cosas entonces me imagino que ustedes hacen diferentes cosas para el desayuno y obviamente calculando los pedidos del nutricionista del equipo no no se hace buffet en este equipo no se hace buffet yo tengo que personalizar el plato acá alrededor yo tengo que coger por decirlo el desayuno coloco el plato de avena a ver a ver perdón que te interrumpa Camilo como son ocho corredores si tú te encargas de cocinar para ocho personas tú preparas ocho menús de desayuno ocho de almuerzo y ocho de cena algo así algo así sí señor así obviamente uno pensaba desde el desconocimiento que pues comían todos o tú te encargabas de preparar comida para todos al ser solo para ocho personas que es mucho que puede nosotros decimos solo para ocho personas pero cocinar diferentes o sea ocho menús es complicado tenerlo al día en la mañana en el almuerzo y en la cena entonces pero como ya es un grupo más reducido entonces tienes que trabajar en ocho menús y acorde al nutricionista y me imagino que al ciclista el ciclista le dice como que esto es lo que me gusta esto no me gusta comer y algo más importante que a veces la gente desconoce que son alérgicos también los ciclistas algún producto algún alimento que les pueda producir alergia o que les pueda caer mal entonces cada ciclista ya se conoce se preparan o dicen al nutricionista y tú te encargas de preparar acorde a eso ¿hay alguna variedad para cada ciclista o la mayoría digamos de los 21 días ¿cuántos días desayunó lo mismo Romain Bardet? no si el varía mucho el varía mucho según como amanezca según la forma como se sienta según si es etapa plana o es etapa de montaña pero todo eso esa información pasa primero por el nutricionista y eso me lo me lo me lo traducen a mí entonces por decir algo yo le sirvo el desayuno termina la etapa y más o menos a la media hora a mí me está llegando un correo donde me está diciendo para mañana Romain Bardet necesita o quiere tantos gramos de pasta o tantos gramos de avena remojada o hoy no quiere pasta si no quiere arroz o hoy no quiere queso parmesano si no quiere otro queso es muy al día como vaya evolucionando como la carrera y para ir ya finalizando este tema Camilo tres preguntas primero en lo que es postres ¿cuáles son los postres favoritos que piden los ciclistas para obviamente alimentarse en la cena o ¿cuál es el plato favorito de los ciclistas? bueno vuelvo y te digo ellos a mí no me pueden hacer requisición de ningún alimento antes de empezar una carrera de estos seguramente tienen alguna conversación con los nutricionistas y seguramente entre ciclistas y nutricionistas llegan a algún acuerdo y a mí simplemente antes de empezar del Tour de Francia me llega un menú de los 21 días en tal día vamos a comer pasta o arroz o lo que sea y de postre va a ser esto van a haber pequeños cambios lo que te decía ahorita entonces para la etapa 15 no sé un ejemplo que es etapa de montaña dice pasta blanca para Román pero ahí decía queso parmesano pero él quiere queso no sé granapadano entonces son estos pequeños cambios pero grandes cambios ya no se pueden hacer y el postre que va a ser tanto entonces digamos que no sentí que hubiera un postre así como preferido preferido no como que fue muy variado pero más allá del gusto es que no vaya a tener excesos de azúcar claramente que no vaya a tener ni crema de leche ni tipo de alimentos así muy procesados sí obviamente que les pueda caer mal a los ciclistas la otra pregunta que te quería hacer Camilo es ¿tuviste algún apuro durante el Tour de Francia? no conseguí tal alimento estoy retardado para darle a comer a los ciclistas o todo salió a la perfección de tu trabajo Fabricio apuros todos los días hermano todos los días tenía apuros eso es una locura es una contrarreloj digamos que claramente el ciclista es la persona que más duro le toca en una carrera de estas pero pero es que un cocinero se levanta más o menos dos horas antes de que los ciclistas se levanten o sea a la hora del desayuno y se está acostando dos horas después del staff y es todo el día corriendo todo el día full gas entonces es muy fácil que se te olviden las cosas boté muchas cosas de los afanes en los hoteles iba dejando cosas entonces no sé alguna vez de tanto corre-corre boté la llave de un gabinete del carro cocina me tocó desbaratar la puerta quitarle la llave quitarle la chapa esto hizo que no se quedara segura entonces cuando llegué todas las harinas se volcaron en el piso una harina le pegó una cubeta de huevos todos los huevos se reventaron esta parte de que no tenía tiempo póngame hacerle acebo a todo el carro cocina cuando tú cocinas con afán algo no no sale bien o se te quema o te quemas o quedó salado o quedó sin sal y fue me acuerdo tanto que fue ah pero eso fue en el giro de Italia es que son tantos días que ya no me acuerdo en qué etapa fue estábamos en el mar me acuerdo si ese fue ese fue día de no olvidar me quemé abriendo el horno me salió un vapor y me quemé todo el brazo ese día fue cuando se salieron las harinas entonces no retos todos los días y yo me levantaba y decía cuál era el reto de Evo y porque siempre había que solucionar algo este carro hay que conectarlo con agua y con luz en los hoteles entonces algunos días el hotel me decía no la luz está en la otra esquina y el agua está detrás de la cuadra entonces bueno entonces dónde me voy a parquear y el restaurante bien lejos entonces todos los días había que solucionar algo todos los días había que cambiar muchas veces cuando iba a los supermercados a hacer compras pequeñas no encontraba lo que necesitaba no me podía quedar ahí buscando son cosas que no hay tiempo no hay tiempo para uno ni lamentar ni hay tiempo de ir a otro supermercado pero si no vas a otro supermercado no tienes el alimento entonces qué haces entonces solucione rápido y siga o sea no hay tiempo de parar no hay como decimos aquí en Colombia no hay tiempo de llorar sí y la última pregunta que te hago de las que te dije se suele decir que todo el premio acumulado del equipo se reparte para todo el staff mecánicos cocineros chefs fisioterapistas nutricionistas directores etcétera es así ¿te llegó algún porcentaje del premio global del DCM o eso depende de cada equipo y de cada corredor si quiero dar su porcentaje bueno a mí hasta el momento no me ha llegado nada de Giro de Italia que creo que se hizo algún dinero con la etapa de Alberto pero sé que eso es muy personal cuando yo fui ciclista el equipo sí tenía esta siento que es buena costumbre hoy en día y es se repartía se sacaba todo el dinero que se ganaba se les sacaba el 10% y ese 10% se le daba al staff a mecánicos y masajistas en esa época nosotros no teníamos cocinero pero a lo que era el staff y el resto de dinero se repartía en partes iguales en este equipo la verdad no he tocado ese tema no sé cómo será estoy muy nuevo estoy hasta ahora con nosotros sí obviamente sí sí estaba consultando y por ejemplo decían un ejemplo un ganador de gran vuelta cogía el 50% del premio de la organización y el porcentaje para los compañeros y otro porcentaje para el staff porque muchos creen de que el 100% se divide para todos son 30 personas para 30 y no es así es por porcentajes para los compañeros de equipo para el staff dependiendo el equipo dependiendo el corredor como tú lo mencionas Camilo quiero agradecerte me quedaron algunas dudas pero quiero comprometerte a tener nuevamente de invitado para un Instagram Live que vamos a empezar a hacerlo desde el próximo mes de agosto con dos compañeros más del equipo y ahí podemos hacerlo de una manera más relajada también con algunas preguntas que se me quedaron que los chicos también me dijeron que quieren hacerte cuando sea el Instagram Live entonces quiero comprometerte para el próximo mes de agosto hacer un Instagram Live ahí cortito en la página y poder charlar y poder conocerte un poco más así que Camilo muy agradecido por eso y bueno la última pregunta Camilo ¿vas a estar en la vuelta a España o cuál es el cronograma de trabajo? ¿te han dicho algo el equipo cuando vuelves a unirte con ellos o de aquí el próximo año que tú me mencionabas que habías firmado contrato? No Fabricio no puedo hacer un vuelta a España porque estamos ahorita con un tema legal de visas de número número de días que puedo estar en Europa estamos en un tema legal ahí de cómo se puede solucionar eso ya con abogados y todo el tema entonces no puedo hacer vuelta a España posiblemente tenga que hacer una concentración en diciembre en España con el equipo posiblemente pero eso aún no es seguro Ah ya perfecto si no pues por lo que dices del tema legal próxima temporada ya podrías nuevamente trabajar con el equipo Sí Listo Camilo y la última pregunta ahora sí la última pregunta que me está matando por acá el director por cuestión de tiempo es ¿cuál es esa sensación o qué te genera trabajar para un equipo World Cup? DCM ha sido un equipo que ha venido creciendo mucho que se va a mantener no ha tenido problemas en pelear el descenso actualmente que tiene un corredor muy importante el principal que es Romain Bardet y pienso que el otro año pues van a buscar protagonismo más que en las grandes vueltas también en lo que son las clásicas y en una escuadra muy interesante ¿qué se siente trabajar para un equipo como el DCM y estar para un equipo World Tour? el cocinar para estos guerreros en un Giro de Italia en un Tour de Francia que son dos de las tres carreras más importantes por etapas ¿cuáles son esas sensaciones y esas experiencias que te deja trabajar para este equipo? Fabricio un sueño cumplido en eso te puedo resumir un sueño cumplido digamos que cuando fui ciclista siempre anhelé llegar a un equipo de estos un equipo Pro Tour y nunca pude y digamos que ahorita la vida me da esta oportunidad entonces nada alegría un honor me da alegría de saber que tanto esfuerzo que quizás hice cuando fui ciclista ahorita está dando esos frutos que no es fácil pero pues bueno estoy ya hice una de las ya hice dos de las grandes no como ciclista así como cocinero entonces eso esos son los sentimientos que tengo ahorita perfecto Camilo la verdad que agradecido disfrute mucho y como te dije en un futuro poder hablar de otros temas relacionados a tu profesión a la gastronomía y como trabajas en conjunto con el nutricionista del equipo para poder alimentar a estos corredores que si quieren mucha comida durante una gran vuelta y después podemos hablar porque también estudian la tierra en Adriático carreras por etapas etcétera así que Camilo de parte del equipo de PDLG Ciclismo desde acá de Ecuador primero felicitarte porque ya tienes contrato para el 2023 y vas a seguir siendo parte del DCM por representar a Latinoamérica es siempre importante no solo en los ciclistas sino tener representantes en los otros roles que hay alrededor de un equipo de ciclismo yo feliz de poder dialogar contigo y de tenerte aquí como invitado y como te dije pues esperando de contar contigo para próximas entrevistas a futuro así que muchas gracias y un fuerte abrazo ya hasta Colombia bueno Mauricio muchas gracias un honor y cuenta con nosotros para hacer Instagram Live es un honor estar con ustedes en su grandiosa labor listo Camilo muchas gracias y a toda la gente no se olviden ¿cómo estás en redes Camilo? para que te pueda seguir la gente en Instagram el personal es Camilo guión bajo ese guión al barracín y la cuenta del centro de alimentación que acabé de abrir es Camilo al barracín oficial un centro de alimentación que acabé de abrir aquí en Colombia donde está direccionado a todo toda la alimentación para los ciclistas amateres y ciclistas profesionales perfecto voy a ver porque yo entreno ciclismo para ver si nos anotamos ahí y nos manejas para cada dieta así que eso toda la gente ha sido por estar aquí y conocer de Camilo Suárez chef profesional del equipo de CN así que no se olviden de seguirnos en nuestras redes como PLG Ciclismo tanto en Instagram Facebook, TikTok y también nuestro canal de YouTube un fuerte abrazo para todos y estaremos próximamente con nuevos invitados